Estamos ubicados en la primera cuadra de la calle Brasil, donde es la oficina del general de la policía, el general de la Cuarta Macro Región Policial, Loreto, el general Héctor Bernal Alba, todavía está despachado, hemos preguntado si está atendiendo, es única que sí, hay un grupo de personas que ha venido, de los que está atendiendo, y bueno, acá está el vehículo que lo moviliza, vemos como siempre, digamos, este tipo de vehículos oficiales, como ese vehículo se mantiene ahí, está prendido, está obviamente ahí dentro, mientras tú, el vehículo está prendido, puedes utilizar el aire acondicionado, Germán, te cuento, entonces, ahí está, para que el general, cuando salga, no, digamos, tenga ese choque brusco de calor, ¿no?, de salir a su oficina con aire acondicionado, y para que entre al carrito y tenga también aire acondicionado, bueno, él, todos los generales, él y todos los funcionarios, ¿ah?, ese es un privilegio que tienen muchos, para que, digamos, que trabajen bien, para que hagan bien su labor, sin embargo, acá, eso no se está cumpliendo, ya a través del gobernador, se ha informado que han pedido, ya al ministro del Interior, el cambio del general Héctor Bernal, quien en todo este tiempo ha sido bastante cuestionado, por su ineficaz labor en el tema de luchar contra la delincuencia en la ciudad de Iquitos, por lo menos, que es parte de la macro región, ¿sí?, esta es parte de la macro región, recordemos que él tiene gerencia en San Martín, también, y entonces ya han pedido su cambio, esperemos que ese cambio se vea en los próximos días, porque también han tenido una posición bastante, digamos, pasiva, ¿no?, estaba, ya se ha enterado, sí van a acatar la ordenanza que se ha pedido que no, que no hagan conductores que usan estos, estos cascos que cubren todo el rostro a los conductores, ni que tengan ningún elemento que le pueda cubrir el rostro, había cuestionado que se vive tránsito, y también ya hubo cuestionamientos hace algún tiempo con el tema de los policías de frontera, entonces, esperemos que esta situación mejore, porque si los policías están bien tratados, obviamente van a hacer un buen trabajo, pero si son maltratados, van a hacer un trabajo deficiente, o simplemente no van a trabajar, si acá en la ciudad uno ve que los policías de tránsito, por ejemplo, están más en su celular, y no necesariamente verificando el tema del registro vehicular, sino están en temas personales, seguramente, si acá, a vista y paciencia de todos, se imaginan ustedes en la frontera, donde nadie los ve, donde los maltratan, donde los mandan sindiáticos, donde están en instalaciones deplorables, en comisarías que de repente están que se caen, y no están pues en comisarías con aire acondicionados, como el carrito, repetimos, no solamente en general, acá está por ejemplo el policía, por ejemplo, él no va a poder andar más adelante con ese tipo de casco, y esperemos que ellos den el ejemplo, porque también somos testigos que muchos policías, por ejemplo, andan con sus motocicletas sin silenciador, andan sin placa, no hacen señales de tránsito, entonces, deberían ser ellos quienes den el ejemplo, ya nosotros hemos mostrado también algunas imágenes, sobre que, por ejemplo, en media calle, ven vehículos que están montándose en la línea peatonal, y no dicen nada, entonces, y ahí es una especie de burla a la autoridad, pero que no debería ser, no debería ser así, estamos acá, en media zona, justamente repetimos, de la cuarta macro región, y acá hemos visto ya que pasa un conductor, el hermano estuvo al lado de acá, de la macro región de las oficinas, no debería haber, por ejemplo, policías así de civil sin casco, todos deberían usar el casco para que den el ejemplo, pues no solamente cuando saben que los van a sancionar, utilicen el casco de seguridad, sino que todos, como en toda ciudad, que se precie de ser una ciudad donde vive gente civilizada, ahí están imágenes, queríamos ver si todavía transitaba, vamos avanzamos un poco Germán, avanzamos un poco para mostrar justamente ahí en la esquina también, algunos conductores, que todavía, es 30 días de plazo que les daban, para que, por ejemplo, los motocarristas también puedan poner, mira este motocarro, por ejemplo Germán, la placa, mira acá, acá, la placa va a tener que ir acá, como siempre, acá, que es su placa que le entrega el Ministerio de Transportes, y en el toldo, para justamente combatir la delincuencia, y eso va a tener que verificar la policía, decían en la conferencia de prensa, por ejemplo, el señor Chalamet decía, por ejemplo, la policía debería, y las instituciones públicas, por ejemplo, no se debería permitir que ningún vehículo motocarro que no tiene su placa pintada en el toldo, no debería ingresar, y nos parece una idea perfecta, nos parece una idea interesante, ojalá se hiciera cumplir, no se debería permitir, por ejemplo, que ningún trabajador del Estado, transite, ingrese, sin casco, como lo hacen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como antes lo hacían también en el aeropuerto, ahora creo que esa disposición ya ha cambiado, pero antes no te dejaban entrar al aeropuerto si no tenías casco, y en las Fuerzas Armadas no puedes ingresar con casco, así también se debería pasar en las instituciones públicas, porque se supone que trabajan para el Estado, y del Estado se emiten las normas, las leyes, pues ellos con mucha más razón deberían cumplirlas, sin embargo, muchas veces, no es así, ellos mismos, digamos, se sientan en las normas, en las leyes, entonces, ¿qué autoridad pueden tener? Por eso cuando hay operativo para el casco, o cuando hay operativo para otro tema, objetan, sin darse cuenta, que ellos mismos están incumpliendo esas normas, y que están apoyando la ilegalidad, que están apoyando indirectamente a la delincuencia, indirectamente apoyando a aquellas personas que, digamos, prefieren no cumplir las normas, porque no pasa nada, entonces, si queremos una mejor ciudad, pues tenemos que apoyar este tipo de medidas, este tipo de disposiciones, y sobre todo, decía el alcalde que la ordenanza tiene, digamos, una condición de ley también que se tiene que cumplir, es por eso que ya, este general, que en algunos días debe ser ya cambiado, decía que sí, sí va a acatar la ordenanza, porque inicialmente está boquetando, como que, digamos, impide el libre tránsito, sabemos que, si no se cae ese casco, miren el señor, con su casco, el casco, por ejemplo, ese casco que le tapa el rostro, él ya en un tiempo más no va a poder transitar con ese casco, porque se va a prohibir, deseamos que así tienen que hacer cumplir, tienen que respetar las normas, por ejemplo, este señor no tiene, por ejemplo, su toldo, no tiene pintado, ya debería ir, ya debería ir, este tampoco, fíjate, una gran cantidad de motocarros, esos que están acá, solamente de esos tres que están al frente, Germán, el del medio es el único que tiene en su toldo, en la parte superior, pintado su número de placa, así debería suceder, obligatoriamente, no es que no quiero, y ahorita la municipalidad está realizando de manera gratuita ese pintado, no les va a costar nada, solamente les va a costar por ahí, ponte una media hora que demore, en hacer ese pintado, si no lo hacen, después que no se queje, ahí es otro con casco cubierto, por ejemplo, que tampoco va a poder, tampoco va a poder transitar ya, o por lo menos si transita, va a ser detenido, y va a ser multado, son estrategias que se están empleando, que se están diseñando, para combatir la delincuencia, también, por ejemplo, se debería obligar a los policías, que están de civil, a también utilizar el casco de seguridad, porque uno los identifica, uno sabe quiénes son, entonces, si tú ves un policía en actividad, con su casco, y luego lo ves de civil, sin casco, dices, oiga, qué ha pasado acá, no hay coherencia, entonces, tú de ciudadano, de peatón, de conductor, dices, ah bueno, si él, que es la autoridad, no lo hace, ¿por qué le voy a hacer yo? entonces, ahí está, ese recorrido, ya hemos mostrado, algunos de los cascos, que va a estar prohibido utilizar, y sobre todo, los implementos, estos elementos, que cubren el rostro, también, se va a prohibir, se va a prohibir, decíamos el derecho constitucional, el derecho constitucional al libre tránsito, se aplica, vuelvo a repetir, disculpen si es, digamos, peco de ignorante, pero es para los peruanos, a los extranjeros, obviamente, si tú vienes a un país, tienes que respetar todo, y acá vemos que no se respeta, el derecho al libre tránsito, es para todo peruano, y cualquier parte del país, habrá que preguntar, si es que para los extranjeros, rige la misma norma, y si pueden hacer lo que les da la gana, digamos, apelando a ese derecho al libre, a ese derecho constitucional al libre tránsito, que tenemos todos los peruanos. Gracias.